En familias preventivas estamos con el doctor Pedro Valivieso, especialista en reproducción humana. Mi doctor querido, ¿cómo está usted? Un placer estar con ustedes. Doctor, un pequeño avance. Mujeres sanas que se han hecho todos los exámenes y los especialistas no encuentran motivo por qué no pueden ser mamá. ¿Cuál sería la respuesta a esa mujer que nos está viendo? La infertilidad sin causa aparente o infertilidad de causa inexplicada cada vez es más rara en el mundo. En general eso va acompañado es porque faltan algunos procedimientos diagnósticos para poder llegar a la conclusión. O sea, en nuestro centro es excepcional una infertilidad sin causa inexplicada. Es excepcional, pero en el supuesto caso que se haya, pues en la gran mayoría de los casos le falta alguno que otro examen. Eso tiene que ver también con la edad, con muchos factores. Eso y otros factores que los vamos a despejar en pocos minutos, doctor. De su mano queremos dejar sembrada una esperanza a tantas mujeres que nos están viendo y que anhelan ser madres. ¿A cuándo ya es preocupante? ¿Cuándo una mujer tiene que decir, tengo problemas de fertilidad? Cuando la paciente tiene, la mujer tiene 36 años y tiene su pareja y mantiene relaciones sexuales por un año, o sea, menos de 36 años y no hay ningún antecedente previo, como que lo operaron de apendicitis, de una peritonita, lo operaron de los ovarios. ¿Qué tiene que ver la apendicitis con la peritonitis? Porque si le da una peritonitis a la paciente, la apéndice está muy cerca de las trompas y si se le derrama todo el proceso infeccioso a nivel de la pelea, va a obstruir las trompas. Importante ese dato. Ahora, tenemos una claqueta que quiero irlo conversando poco a poco con usted. Ya me mencionó la edad o si estuvieron intentándolo por un año y no logran concebir. Ahora, si no tienen periodos menstruales y si tienen periodos irregulares o intensos. ¿Qué tiene que ver esto, doctor? Si tienen periodos irregulares puede tratarse de una paciente que tiene ovarios poliquísticos. Los ovarios poliquísticos en sí no se operan porque ya es una forma de presentación de los ovarios. Es como tener muchos huevitos en un ovario y que no funcionan, o sea, no ovula la paciente. Pero, doctor, con lo que usted me acaba de mencionar, la operación del apéndice o ovarios poliquísticos, ¿la mujer previamente no tiene que pasar por un proceso de chequeo, por así decirlo, ABC, como se lo conoce popularmente, para descartar cualquier tipo de estas características que estamos hablando? Bueno, ciertamente lo ideal sería una valoración prematrimonial, pero eso es medio complicado realmente que se lo realicen. ¿Por qué es complicado, doctor? Es complicado en términos de que las pacientes, en sí, no van por eso. Son excepcionales, muy excepcionales. El hombre que se va a casar y emite una muestra de semen, por ejemplo. Claro, es que ahí vamos, doctor, corríjame que también existe un machismo por parte de los caballeros porque son los que dicen, es tu problema, no el mío. Es que los hombres confunden sexualidad con fertilidad. Son dos actos completamente diferentes. Una persona puede ser un personal trainer, un hombre, pero puede tener una disminución de la calidad espermática. No hay que confundir esos dos términos. Lo cierto es que la comunidad tenga conocimiento que si una pareja cuya mujer tiene menos de 36 años puede esperar máximo un año de tener relaciones sexuales sin protección. Y si tiene más de 36 años, solo esperar seis meses. Y de allí buscar, porque el problema que no podemos controlar es la edad. Sí, entonces, es la edad. Y el tiempo pasa volando, doctor. Así es. Si padecen de endometriosis o antecedentes, una enfermedad inflamatoria pélvica. La enfermedad pélvica inflamatoria es un proceso generado por un proceso infeccioso. ¿Como cuál? Por ejemplo, secreciones vaginales no bien curadas. Las chicas que son adolescentes o jóvenes iniciales van a la farmacia, aquí se piden un ovulito, una cremita y ahí pasó. También puede ser una endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que no tiene cura. Que con una laparoscopía pueden resolver el proceso doloroso. Va a disminuirle sustantivamente, pero puede volver a crecer. Es decir, la endometriosis es la implantación de endometrio fuera del útero, hacia la pelvis. Veo también si tuviera más de un aborto espontáneo. ¿Qué pasa con esas mujeres que tienen relaciones sexuales con sus esposos? Quedan embarazadas, pero lamentablemente el embarazo no llega a su término por una u otra ocasión. ¿Cómo yo puedo prevenir esto, doctor? El aborto forma parte de la especie humana. Las mujeres han abortado desde el inicio de la humanidad. Ahora abortan más por todos los procesos de contaminación, etcétera, etcétera. Pero del 5 al 10% de la población tiene su aborto. Es un aborto natural. Pero cuando los abortos son repetitivos, dos o más abortos, ya algo está pasando allí. De tal manera que primero hay que estudiar bien a la pareja y evitar que durante uno, dos o tres meses no se embarace, hasta que no sepa el motivo real. Los abortos provocados es una de las causas más frecuentes de lesión en las trompas. Porque las mujeres se embarazan en la trompa. No se embarazan en el útero. En la trompa es donde se encuentran óvulos y espermatozoides. Ese es el punto de encuentro de las células. Y luego de que el lóbulo es fecundado, comienza a dividirse. Dos, cuatro, ocho, diez, etcétera. Y al quinto día, el embrión cae al útero. Y cuando se pega, nace y crece. Ese es... Así hemos nacido los dos, como fecundación in vivo de nuestros padres. Correcto. Pero cuando algo está lesionado allí, ahí viene el problema. Y no quiero dejar pasar esto, antes de irnos a la pausa, que es muy importante, porque hay tantas mujeres que están recibiendo tratamientos contra el cáncer, doctor. Y usted recomendaba algo que está siendo muy importante hoy en día, que es el congelamiento. Es la congelación de óvulos como una preservación de la fertilidad. Es algo realmente que la comunidad debe tener conocimiento, de que las mujeres tienen esa acción y los hombres también tienen esa acción. ¿Adolescentes de 18, 19, 20 años que están con tratamiento lo pueden hacer? Por supuesto, antes de que le hagan la quimio o la radioterapia. Sí, importante, doctor. Por favor, pido que me pongan la claqueta, porque hay una amplia gama de tratamientos, doctor, que hoy en día podemos encontrar una solución. Inseminación intrauterina. ¿En qué consiste esta? Sí, yo solo quiero hacer un pequeño paréntesis respecto a los factores más frecuentes de infertilidad en la mujer. Ajá. Y en el hombre también. Pero en la mujer, el factor tubárico que ya hablamos, la lesión de las trompas, la edad... Correcto. ...es muy importante. Empatiza mucho usted eso, ¿no? Las mujeres van difiriendo la maternidad, es natural, se van incorporando al mundo laboral, a su trabajo, quieren tener su casa, su carro, todo, y al final cuando se dan cuenta, se les está yendo el tren o se les fue. Es importante la edad, tampoco que prematura. Correcto. Una mujer que puede embarazarse antes de los 34 años. Y también el sobrepeso. Eso, lo que siempre hemos hablado acá, doctor. ¿A qué? Entonces, dentro de estos factores, ¿qué tratamiento se les puede ofrecer a la pareja? Vale recordar adicional a eso que no solo son las mujeres, vamos, que el 40% de las causas son de origen femenino. Que su día a día, doctor, también hay un alto índice que por los caballeros una mujer no puede quedar embarazada. Por supuesto, porque el 40% es femenino, 40% es masculino y el 20% es compartido. Wow. Es decir, aquel machismo que inicialmente se decía que confunde infertilidad con sexualidad, eso tiene que echar de lado. La manera más sencilla de diagnosticar una infertilidad es el primer paso, es con un estudio de semen en los hombres, porque es el primer paso, es más sencillo. Las mujeres congelan sus óvulos, los hombres pueden congelar su semen. Claro, hombres que tienen, hablemos de los que son pilotos, que viajan y trabajan en el Oriente y no pueden venir a hacer realizar un procedimiento de reproducción asistida, pues ellos pueden congelar el semen. Los hombres que tienen cáncer de testículo, cáncer de riñón, antes de que le vayan a hacer la quimio o la radioterapia, pueden congelar. ¿Cuánto tiempo dura un óvulo y un semen congelado? Eso muchísimos años, 15, 10, 20 años. Pero una paciente que congela óvulos, por ejemplo, que tiene cáncer de mama, ahora que hay cáncer en mujeres más jóvenes, cáncer de mama, cáncer de ovario, ya, en las pacientes de cáncer de mamá. Es una buena oportunidad. Es una buena opción. La medicación in vitro, doctor, ¿qué quiere decir eso? Es que el proceso de contacto de las células se produce en el laboratorio. Se estimula a la paciente con medicación inyectable, se obtienen los óvulos de una manera de aspiración de los óvulos. Esos óvulos en el laboratorio se los pone en contacto con los espermatozoides de la pareja. Guau. Y se los pone a cultivar durante cinco días, igual como se hacen las trompas. Increíble. Y después del quinto día, pues a la paciente. Si tiene embriones en blastocistos, pues uno se los coloca a la paciente, si todo está bien, y los restantes excedentes se los congela. Microinyección espermática. ¿Me inyecta esperma? Es cuando el hombre tiene una disminución de la cantidad de los espermatozoides. ¿Los hombres se inyectan? No, obtenemos los óvulos, los espermatozoides no los podemos poner alrededor de los óvulos, los podemos poner porque tiene muy poco, entonces cogemos un espermatozoide y se lo inyecta al interior del óvulo. Ok. Y luego estos óvulos, si tiene 10 óvulos, necesitamos 10 espermatozoides. Correcto. Un paciente que se ha hecho la vasectomía, le vamos a sacar espermatozoides al testículo. Correcto. Ok. Y aquí habla de los óvulos ovodonación. Yo dono óvulos a otra persona, ¿eso quiere decir? Sí, la receptora recibe óvulos de otra persona, de un banco de donantes que tenemos, ¿ya? Donantes que tienen sus características físicas parecidas a la receptora. Wow, doctor. Diagnóstico genético preimplantacional, transferencia de un óvulo fertilizado a la trompa de falopio y uso de óvulos o embriones de otra mujer. Doctor, ¿cuál es el más efectivo? El medio que me decías de lo que se denominaba la colocación de los espermatozoides en el interior de las trompa, de los óvulos y espermatozoides, eso ya no se hace porque la tasa se llama GIF. Ok. La tasa de embarazo es muy pobre y realmente no tiene ningún beneficio vinculado con la reproducción. Y las fecuales son in vitro o la microinyección de espermatozoides, ¿ya? Cualquiera de las dos ofrece mejor. Y el diagnóstico genético embrionario está contemplado para las mujeres que tienen 38 o más años, a veces hasta menos, dependiendo de las patologías, en el que los embriones que llegan al día quinto se les hace una biopsia con láser médico. Eso lo tenemos en nuestro centro, ¿ya? Y se inyecta, se hace la biopsia, la embrión o los embriones se los congela y la muestra se la envía al laboratorio de genética para que nos diga si ese embrión es genéticamente normal. Esos embriones. Doctor, preguntas rápidas, respuestas contundentes. ¿Hasta qué edad una mujer puede intentar tratamientos de fertilidad? Con sus propios ovarios hasta que tengan la reserva ovárica. Esa es una pregunta que no se puede hacer tan taxativa la respuesta. Pues si una mujer tiene 42 años y quiere tener 45 años y quiere tener bebé, su reserva ovárica ya no está buena, la calidad y cantidad está deteriorada, pues pasa un programa de donación de óvulos. ¿Qué pasa en los caballeros? ¿Hasta qué edad se puede...? Alrededor de los 55 o 60 años el hombre puede. No es que después no puede disminuye las características espermáticas. Sí puede igual. En el hombre es particular eso. Pese a que hay que importante poner una énfasis, que el hecho de que un hombre tenga millones de espermatozoides... No quiere decir que todos sean de buena calidad. Lo único que ha servido es para aumentar el machismo, porque realmente solo el 4% de esos espermatozoides sirven. El resto no sirve. Es decir, ¿quién más efectiva? ¿Los hombres o las mujeres para concebir una criatura? Son las mujeres. Porque el hombre es un óvulo. ¿Quién es efectivo, su papá o su mamá? Bueno, los dos, doctor. La mamá, porque la mamá tenía un óvulo y un bebé. Así es, un saludo para Angelita. No lo puedo dejar ir sin antes que le hable a esa madre, que lo he intentado todo, doctor, y que muchas veces las fuerzas se agotan. ¿Qué decirle a esa mujer Canela? ¿Ser mamá? Puede ir a visitarnos. Nosotros tenemos un programa de asistencia informativa para orientar a las parejas. Y respecto a la fuerza de la fe, que no hay que perderla, doctor, que es lo más importante. Sí, la esperanza tiene que estar sustentada en el conocimiento, la experiencia y la tecnología. Eso es un hecho real. Así es, doctor. Porque ciertamente los milagros se producen, pero cada vez se escuchan menos milagros. En nuestro centro le damos ese tipo de asistencia a los pacientes. Gracias, doctor querido. Estuvimos conversando con el doctor Pedro Valdivieso, especialista en reproducción humana.